Soy realista, es una división muy difícil, somos el equipo que ascendió este año, tenemos un gran equipo Soy realista, pero yo tengo que tener metas, y metas muy claras, y la meta es el ascenso No hay ninguna duda que esa es la meta Si me preguntas, si tu pregunta concreta se va a lograr o no, no sé Yo espero que sí, y yo creo que estamos muy a tiempo, que si se logra esa unidad de la que estoy hablando, lo logremos Una duda, fue lo primero que les dije, y lo tienen muy claro, y lo tienen muy claro desde el principio de la temporada Y lo tienen muy claro hoy más que nunca Pero además, yo se los comenté, y ellos me lo comentaron a mí, está clarísimo el objetivo, clarísimo, clarísimo Además, si estamos en posición de playoff de ascenso, tampoco es que haya pasado un maremoto por aquí, ahí estamos, y estamos bien Caray, la consolidación es un éxito, si subiéramos sería una locura Y eso, otra vez, a ver, quiero poner en una balanza, que no se vaya a malinterpretar que estoy diciendo, a ver, ya conseguimos el objetivo No, 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 el objetivo es ascender Yo creo que si no se asciende este año, se va a ascender en el que sí o en el que sigue Y de ninguna manera, yo te diría que sería un fracaso acabar en quinto, sexto, cuarto lugar de la división De ninguna manera, al revés, yo creo que sería un gran éxito Aunque el objetivo es el ascenso No, 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 no